Lecturas de hoy miércoles de la quinta semana de cuaresma Primera lectura Lectura de la profecia de Daniel 3,14-20,91-92,95 En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo, es cierto, Sidrad, Misachi Abdenago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laud, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo Pero, si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido, y que Dios os librará de mis manos Sidrad, Misachi Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor A eso no tenemos por qué responderte Si nuestro dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrad, Misachi Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrad, Misachi Abdenago y los echasen en el horno encendido Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó, estupefacto, a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, así es, majestad Preguntó, entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres, sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor, entonces, dijo, bendito sea el dios de Sidrad, Misachi Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos Que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo Palabra de Dios Salmo DM 3,52, 53.54.55.56R A ti gloria y alabanza por los siglos V Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres Bendito tu nombre, santo y glorioso V, bendito eres en el templo de tu santa gloria V, bendito eres sobre el trono de tu reino V, bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos V, bendito eres en la bóveda del cielo R, evangelio de hoy, lectura del santo evangelio según San Juan, 8,31-42 En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie Como dices tú, seréis libres Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre Y, si el hijo os hace libres, seréis realmente libres Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios, y he venido Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió Palabra del Señor